Bien, pues nos encontramos aquí con nuestros amigos de aquí de la Pirotecnia MS en el tercer día de Quema de Castillos, ya que por motivos, cuestiones nuestros amigos del Meritito Tultepec no pudieron ver nada. Sí, no pudieron asistir, yo creo que en tocante a la pandemia y eso, y a lo mejor sus motivos tuvieron en no asistir a esta gran festividad que es de Semana Santa aquí en San Juan Nuevo, que se respeta y a ver, no sabemos los motivos, yo creo que porque ya tenían su organización hecha para hacer su evento allá en Tultepec. Sí, ellos son los que tienen la réplica de la iglesia de aquí de San Juan. No, quienes tenemos la réplica son los de San Mateo Tachichilpan. Ah, son ustedes. Sí, de allá venimos nosotros, incluso pues estuvimos participando el día de ayer en el evento de Pirotecnia y gracias a Dios también vamos a participar el día de hoy miércoles, un espectáculo también, un piromusical al rato a las nueve de la noche. Este piromusical nunca antes visto aquí en el pueblo es a 360 grados, me parece, ¿verdad? Así lo nombramos nosotros, yo digo cada quien pone el nombre que quiere a sus cosas y nosotros de esa forma lo manejamos, este, un espectáculo 360 porque, este, te explico por qué, porque es 360 grados alrededor de toda la explanada, de donde va a estar toda la gente, la pirotecnia le va a salir de un frente a la derecha a la izquierda detrás de ellos. Ahora sí que por donde menos te la esperes te va a salir un, tuena un cuete o algo. Sí, yo creo que, este, pues estás bien atento a que tenemos un frente, sí, pero de repente chin, cambia la música y cambia el ritmo y empieza, cambia la pirotecnia también. Ay, canijo, eso me lo estás platicando y ya sentí la adrenalina, eso es algo inesperado y algo nuevo, ¿verdad? Sí, que la gente que lo disfrute aquí, que la gente que lo vaya a ver o que lo vaya a presenciar, se quede así, impactada, ¿no? Porque a eso venimos a hacer algo, algo que impacte, algo que deje huella, ¿no? Sí, que la verdad, la verdad, pues ahora sí que los, eh, se, se menciona que los, los que iban a venir hoy son los, los, según la gente de aquí piensa, o bueno, todos tenemos esa, esa mentalidad, ese pensamiento de que el miércoles es el día más chingón de los castillos, pero pues ahora verán los 360 grados de la pirotecnia, bueno, ustedes siempre se han llevado el reconocimiento chingón, el segundo día y el tercer día eran los chingones, ahora, ahora, ¿cómo, cómo se sienten ustedes de estar participando doble, doblemente aquí en San Juan, ¿no? No, pues apoyando, yo creo que aquí a la comunidad de que, pues no dejando abajo las costumbres y este, y la tradición de los tres días, porque prácticamente se quedaría en blanco el día de hoy, pero pues estamos participando también en esa cuestión y con mucho gusto, con muchas ganas, de verdad, de un buen espectáculo, de a lo mejor de algo de lo que se, parte de lo que se vio ayer, digo, también va a estar bueno el día de hoy. Sabemos que sí, 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 claro que sí, un espacio blanco se quedaría así como, pues híjole, ya la gente se quedaría, para el siguiente año no voy, sí voy, a lo mejor no voy, porque ya no, ya no va a ser completo, ¿sí me entiendes? Y aparte de lo que estamos viendo, todo eso nada, lo que le ofrecen al Cristo, ¿no? al Señor de los Milagros. Sí, claro, yo creo que le trae uno, este, pues parte de nuestro trabajo, me viene en agradecimiento a este, a esta situación que vivimos los dos años pasados de la pandemia, yo creo que todo el mundo tuvimos enfermos, todo el mundo nos la vimos bien dura en cuestión de trabajo, este, en la cuestión de salud, este, yo creo que hasta moral, sí, porque a todos nos pegó muy, muy, muy fuerte, y venimos a agradecerle al jefe, que seguimos, que estamos, y pues es que echarle ganas, dice, sí, a lo mejor hay, este, ocasiones en las que Dios te pone a prueba, ¿no? A ver qué tan fuerte eres, pero aquí seguimos. Sí, claro, tú lo dijiste a Dios, claro, tú lo dijiste a Dios, te pone a prueba, él aprieta, pero no orca, y de hecho ayer, ayer vimos el piromusical que ustedes le hicieron homenaje a tu abuelito, él fue de los primeros iniciadores aquí, porque estaban cumpliendo ayer 40 años, ¿no? Sí, se cumplieron 40 años de la peregrinación ciclista, pero son 43 años por ahí más o menos, desde la primer visita de mi bisabolo aquí al santuario del Señor de los Milagros. Este, en parte, digo, la fe que él tenía, se la inculcó y se la transmitió, yo creo que de generación en generación, y si te das cuenta, a lo mejor en un inicio eran 4 o 5 ciclistas que venían, y ahorita son más de 400, o sea, a los años que llevamos, o sea, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, la gente se fue uniendo, se fue uniendo, y pues créeme que lo que mi bisabuelo inició, o sea, jamás, yo creo que él se imaginó que llegara a la magnitud en la que está ahorita, al, 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 tan es así, digo, de querer hacerle, este, una réplica de la iglesia, ¿no? Porque en un principio se decía que, pues vamos a hacer una capillita. No, 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 así lo dijo mi bisabuelo con esas palabras, si le haces una capilla, mejor la hago yo solito. Aquí, él donó el terreno donde está ubicada la iglesia, para que se, se, este, se levantara, se hiciera, y año con año, o sea, si tú le ibas a pedir un apoyo, te ayupullaba con lo que fuera, porque la iglesia estaba en construcción, y así se los dijo los que iban a iniciar la, la construcción de la, de la iglesia. Si es una capilla, la hago yo solo. Yo quiero una iglesia. Y pues la verdad, este, el día que tengan la oportunidad de visitar, o pues ahorita ya se puede ver uno todo en las redes sociales. Sí, sí. La verdad está la página de San Matriotas de Chilpan, y ahí te vas a dar cuenta, este, la magnitud que tiene también la obra de ella. O sea, la fe que, que le tenemos al Señor de los Milagros es tan grande que, que se ve reflejado en hechos, ¿no? En hechos. De hecho, acabamos de ver a nuestro presidente que tenemos, el doctor Espinosa de Rochin, que fue a la ceremonia del Domingo de Ramos, por allá estuvo con ustedes, ¿no? Ahí nos tocó ver la transmisión que él hizo para invitarlos, para hacerles la invitación, y que estuvieran aquí participando. Sí, claro que sí, es un, tiene una personalidad, un buen, muy buen amigo, la verdad. Poco de conocerlo, pero muy buenas referencias de él. Digo, se ve, ¿no? Que él es un presidente cercano a la gente, humano, ¿no? De, este, que le gusta cumplir lo que promete. Y yo creo que el que él estuviera allá, yo creo que motiva mucho a la gente que, que venimos acá. ¿Por qué? Porque por las circunstancias que sucedieron hace como un mes, mes y medio, este, la gente estaba asustada, asfaltada. Dice, ¿qué no podemos ir a San Juan? Si ahí se pone medio caliente, está feo. Pero yo creo que él promovió, hizo todo entre lo que estaba en sus manos, ¿para qué? Para garantizar la seguridad de toda la gente que venía a visitar al Señor. Y pues hasta la fecha, justo que estamos, no ha habido ninguna eventualidad, y al contrario, o sea, San Juan Nuevo sigue siendo, ahorita te lo, te lo puedo decir, yo tengo 40 años, o sea, prácticamente los que tienen la peregrinación. Y, este, desde chiquillo, yo desde que estaba, ya si tú quieres, a lo mejor me viente de mi mamá, venía, entonces era mi jefe. Y ahorita no le fallamos, hemos fallado al jefe, año con año. Estamos aquí, a lo mejor, unos años en bicicleta, otros años trayendo el camión que traía el castillo, y ahorita ya nosotros ya de unos años para acá participando en los piromusicales como ofrenda al Señor de los Milagros. Y créeme que es una satisfacción muy grande, ¿por qué? Porque, pues es un poquito, damos un poco de lo que él nos da. Claro. Con respecto a lo mejor satisfacciones personales o, o, este, peticiones que tú tengas con él, ¿no? Es una forma de agradecer. ¿Sí? Así es, sí, pues sí, la verdad que es un poquito de lo que él nos da. Él nos nos multiplica, dopliquita, y triplica, y, bueno, como tú lo quieras llamar. Y ahorita estábamos viendo, no, no, no te miento, no me mientes, estábamos en la entrevista, en el video, y te timbró el celular. Sí. ¿Era para chamba o no? Sí, sí, eran unos clientes, Dios a Dios, este, pues sí, yo creo que aquí en esto, tu trabajo, tú mismo trabaja, trabaja o la por ti mismo, ¿no? Sí. Yo creo que, este, si ese es un buen espectáculo, un buen trabajo, tu mismo trabajo te va a abrir las puertas de donde sea, o te va a llevar a lugares que ni te imaginas. Exactamente. Con gente, costumbres, en serio que, yo estoy encantado de Michoacán. ¿Sí? Sí, por mi afuera me he quedado por acá. No, pues cuando gustes, cuando gustes, este, de hecho ya son hijos pródigos de aquí de San Juan, ¿eh? No, gracias, gracias, y Hugo, se ve, la, 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 ¿cómo te dijera? La demandad. La demandad, la atención del pueblo, o sea, la gente es, como te dijera, muy noble, muy atenta, muy, este, a ver qué te hace falta, pues lo vimos ayer, antier, con los alimentos, el agua, este, un refresco, hasta una chelita nos echamos, cómo no. Exacto. Y con la hospitalidad del pueblo, pues, San Juan Nuevo habla por sí solo. Sí, claro. Y gente de, de. Nos vimos trabajando, ya vimos la entrevista, y pues nos encontramos acá bien relajados, como todo un buen jefe, aquí nos encontramos, aquí nos encontramos con él, el mero, mero mandamás, o cómo le podemos decir. ¿Verdad? No. No, pero sí, honor al que, honor merece, como dijo su hijo. El, pues nos encontramos aquí, ¿cómo se sienten? Bien, bien. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Agradecimientos a los señores de los milagros? Claro, muy agradecidos, de toda la vida. Después de dos años, de ausencia. De no, de ausencia aquí en el santuario, todos estamos muy contentos, muy a gusto. Y ahorita, ¿cómo se sienten después de que no, este, si estuvieron echando para allá, ¿o no? Pues poca, pero sí, sí hubo, sí hubo. Y todos anduvimos haciendo espectáculos a, y somos, a distancia. A distancia. Alrededor de los pueblos, fue lo que nos sirvió a nosotros. Sí. ¿Han participado en diferentes ciudades, no? Como Brasil, Japón, China. Sí, sí, hemos participado, además, lo que nos ha ayudado más, la participación con el, este, artista Kai Waun. ¿Ah, con él? Hicimos un espectáculo hace, hace tres años. Ajá. En Cholula, Puebla, y eso nos ha ayudado. De hecho, yo sigo la página de ustedes, de, de ustedes de MS. MS. Ajá, de hecho, los tengo siguiendo, y me ha tocado ver los videos, los trabajos que han hecho, todos, muy recomendados, por cierto, muy recomendados. Sí. Aquí abajito les voy a dejar el link de la página de ellos. Ah, perfecto. Y eso, para que todos sigan, este, pues, seguir viendo el trabajo de ustedes, que le dicen. La verdad, y hoy, mi gente, hoy, ellos, año con año, siempre han estado aquí en San Juan Nuevo, siempre han estado ofrendiendo, dándole gracias al santo patrón que tenemos aquí en San Juan Nuevo, el señor de los milagros. Ellos, de hecho, hace rato en la plática, me comentaban que tienen la réplica de... Sí, la santuaria ya, ya, ya va muy avanzado, gracias a Dios. Yo creo que por dentro sería, ya algo fundamental, la, 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 este, la decoración en oro, es lo que nos hace falta. ¿Tampoco? Ya de ahí para allá, ya. No, pues ya nos van a tomar la chamba. Sí, verdad. Ya nos van a... Ya, la gente ya se va a ir para allá, ya no va a venir para acá. Sí, y la verdad, ya llega, ya llegan peregrinaciones, ya llegan muchos peregrinos, allá al santuario, bueno, ya le nombraron santuario también los pobladores, allá, este, de distrito, de distintos estados, que ya supieron que estaba otra réplica allá, y llegan mucho allá. ¿Ya les queda más en corto? Ya les queda más en corto a la gente. Ajá. Sí. Ah, qué, no, pues qué bueno, la verdad es un gustazo que uno se siente bendecido, uno se siente a gusto que, pues que veneren al Cristo que tenemos aquí, ¿no? Claro. Obviamente que, pues, como, como dijéramos, aquí también tenemos réplica de la Virgen de Guadalupe, pero, pues, no va a ser lo mismo que la, que la, que la mera chingona, que la catedral, que la basílica, ¿verdad? Por eso estamos acá, porque, aunque lo tenemos allá, acá está el mero jefe, dice nosotros. Sí. Aquí lo venemos a visitar cada vez que podemos, ¿eh? Porque no lo más es cada año. Hay veces que venemos dos veces, tres veces por año aquí a visitarlo. Aunque no sea en este tiempo. Aunque no sea en este tiempo. Pero sí, sí lo visitamos. ¿Por qué? Porque estamos muy agradecidos con él, de que nos dé salud, de que, de repente, que nos ha llevado a seres queridos, pues, nos llevó, nos llevó a los queridos. La pandemia, estamos muy agradecidos con él, de que todavía estamos aquí dándole con él y agradeciéndole todos los favores que nos brinda, no nomás a mí, sino a toda mi familia, a mis trabajadores y a toda mi comunidad. No, pues, qué bueno, ¿eh? La verdad que, híjole, me quito el sombrero, ¿eh? Me quito el sombrero, mil respetos por ustedes. Y muy contento de que sigan viniendo, venerando a Cristo. Que, pues, ahora sí que, que nos da todo, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que mientras nos preste vida, aquí vamos a estar. Decía mi abuelo, era Santiago Martínez. Y si mientras Dios me preste vida, yo voy a seguir visitando. Y sí lo cumplió, hasta sus últimos momentos, él vino a visitar a mi abuelo. Igual somos, somos de la misma, ahora sí, de la misma madera. Somos de la misma idea de mi abuelo. Y mis hijos siguen el ejemplo. Que aquí estaremos cada que, cada, cada año, cada, cada que podamos venir a visitar al patrón. Para agradecerle todos los favores que nos brinden la vida. Fíjense que aquí en San Juan es un pueblo muy tranquilo, muy pacífico. Y también muy fiestero. Todo el año, todo el año, empezando desde el... Acaba de pasar la fiesta desde el 8 de enero. Se hicieron la tradicional, lo que también da hasta San Juan. Los crúpetes, las danzas de los crúpetes. No sé si la han visto por las redes sociales. Y va algo feo. Y ahora con la piroteía, con la Semana Santa y todo eso. Otra fiesta. Ahora viene la fiesta de Corpus Christi. En el esplanado de la Pérgola. Y aquí lo que es todo el centro. Se llenan de... El Corpus Christi es en la iglesia. También. Allá le hacen por capillas del Cuerpo de Cristo. Y acá los oficios, acá afuera, afuera de la iglesia. Todos los oficios salen a representar. Si tú eres carpintero, sacas tu oficio. Yo soy carpintero. Yo soy este... Hago tabijes, saco mi oficio, para afuera. Todos los oficios están participando en la plaza. Ah, muy bien. Y en la ceremonia de la misa, allá en la iglesia, unas capillas tan chulas, hermosas que se hacen. Por el Cuerpo de Cristo, significa el Cuerpo. Y después, en septiembre, pues no sería tan bien. Así, es muy famosa, muy sonada. Ahora sí, muy famosa la Feria de los Bellos. El Señor, en septiembre, el 14. Lo bajan, hacen la peregrinación, la... Todo. Como un Via Cruces. Así. Y por eso, pues, los seguimos invitando para que... Para que vengan todo el año, todo el año. Aquí San Juan no para con las fiestas. Muy, muy hospitalario. Muy hospitalario, muy buena gente que tiene. La verdad. Por eso estamos aquí bien contentos, como si fuéramos de casa. Ah, qué bueno. Qué bueno que se sientan así. Qué bueno. Pues, bienvenidos y los dejamos para que sigan. Vale. Ánimo. Y de verdad, esta fiesta es tan bonita. Y en una de las semanas mayores, donde venimos a festejar y a celebrar a nuestro patrono. El Señor de los Milagros. Que año con año, los peregrinos vienen y con tanta fe y con tanta devoción, nos regalan este espectáculo. Creo que ya está listo nuestro amigo Prestoquer. ¿Listo? Pues igual, recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Llega la inspiración muy temprano en la mañana. Es otra canción para los homies que me acompañan. Simón, ya te la sabes. Cómo debe de ser, permanecer, crecer, pensamiento y mente. No esperes que la alarma encienda y te despiente. Entrenándome en mi cuerpo para que se haga fuerte. Por las pirecuas, los cúceras, los terépicuas, radio chípico a 94.7 FM. Porque esta noche de verdad vamos a tener muchísimas sorpresas y les vuelvo a repetir, esta zona de la explanada es para ustedes. Este evento lo tenemos que vivir de cerca. Y les digo una cosa, para todas las personas que vayan a estar aquí, va a haber muchas, muchas sorpresas. Así que váyanse rimando, por favor. Las personas que están acá de los globos, las personas que están de pie, vénganse para acá. Este espacio es para ustedes. Las personas que van llegando también, esta zona es para ustedes, está disponible. Y les digo algo, les adelanto algo. Si ven las cajitas que están aquí alrededor, estas cajitas, estos postes, pues es una sorpresa para ustedes. Por eso los invito nuevamente a que pasen de este lado, enfrente del escenario. Las personitas que están de este lado también en la esquina, que están de pie, acérquense de verdad, sin miedo. Porque va a haber muchas, muchas sorpresas. ¿Sale? Ok, y para seguir con nuestro evento cultural. Ah, antes que eso, perdón. Quiero mandarle un saludo especial al presidente de Taretan, Alfonso Chávez, que ya nos acompaña por aquí, junto con su esposa. También a los regidores de comercio y de salud, que ya están aquí con nosotros. ¿Quién más anda llegando por ahí? Las personas que están atrás de la fuente, vénganse. Vénganse aquí enfrente para que vean mejor. Va a haber muchas, muchas sorpresas. Les conviene. Bueno, ya están arribando por aquí nuestros muchachos del ballet folclórico Casa de la Cultura de Nuevo Parangaricutiro. Igual aquí enfrente las personitas que van a pasarse para acá es de pie, ¿sale? Para que no jalen las sillas. Las sillas hay que mantenerlas en su lugar. Y ya las personas que pasen aquí, que estén de pie, por favor. Y también esta zona que está aquí alrededor, me parece que está reservada. Entonces, para que también tengan un poquito de consideración. ¿Sale? ¿Ya están listos los muchachos? ¿Listos? Ok. Pues un fuerte aplauso nuevamente para recibir a este ballet folclórico de Nuevo Parangaricutiro, que nos deleitará ahora con una estampa del estado de Nuevo León. Fuerte el aplauso, por favor. ¡Gracias! 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 Se partieron el arma, todo por la paz de nuestro pueblo, que vive el señor de los milagros. A ver todos los peregrinos Que levanten la mano Y todos griten Que viva el Señor de los milagros Que viva el Señor de los milagros Que viva el Señor de los milagros Muchas gracias Yo soy el Plantón El Plantón One Gracias a todo el público Muchas gracias Que Dios los bendiga hoy y siempre Gracias Fuerte el aplauso por favor para Plantón Ya de verdad estamos a escasos minutos de dar inicio Y por eso les recuerdo Esta explanada está libre Acuérdense que va a haber muchas sorpresas Creo que nuestros muchachos ya están listos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguna vez alguien estaba dentro de una chica de los famosos artificiales? ¿Y saben qué? Las palabras enamoran, pero sospechos arrasan. Un saludo para el presidente, por favor, un fuerte aplauso. Y para los amigos de la pirotecnia, que esté en el centro de la vida. ¿Que se repita? ¡Suscríbete al canal!